Un nuevo día y nada Vuelve a cambiar Siempre lo mismo Todo pasa y sigue igual En tu mirada ya no encuentro solución Cruzo la calle en busca de una explicación Pero hace mucho tiempo Que no puedo escapar Y si a mi suerte va a cambiar Pueda hoy cambiar Mi suerte va a cambiar Pueda hoy cambiar Mi suerte va a cambiar Pueda hoy cambiar Y a veces quiero a los problemas semillar Y sin embargo en ellos vuelvo a entrar Y me persiguen y mi guerra ya perdí Y si me han herido sigo intentando aquí Pero hace mucho tiempo Que no puedo escapar Y si a mi suerte va a cambiar Pueda hoy cambiar Y si a mi suerte va a cambiar Y si a mi suerte va a cambiar Mi suerte cambiará Mi suerte cambiará